Música Vamos a hacer una noche especial, donde las tiendas se convierten en un restaurante pop-up, un restaurante efímero, donde los cocineros vamos a cocinar una cocina elegante, solidaria, con comida siempre vinculada a la ecología y al consumo responsable. Y desde Pedro de Hierro y Corte Fiel, nosotros, Coque, que es la marca que participa dentro de la tienda, vamos a hacer una cena para 12 personas, donde tenemos toda la cocina y la comida de temporada. Lo hacemos en tiendas de lujo porque creemos que también la moda y la gastronomía van muy unidas. Entonces necesitábamos espacios en Madrid donde poder realizar esta cena. Y gracias a las marcas y las tiendas, hemos podido convertir, como veis, un restaurante efímero dentro de la tienda. Para mí, el haber participado en la campaña de Corte Fiel me ha abierto muchas puertas, porque he podido contar mi historia hacia el mundo. Ha sido una campaña que ha sido muy cuidada, muy elegante y, aparte, podía contar mi propia historia, que era la valentía de mi familia, de las tres generaciones, de cómo hemos ido elaborando ese sueño para poder llegar a nuestra meta. Entonces era muy bonita porque me dejaban hablar de nuestra historia. Para mí ha sido una cosa muy especial porque ir, por ejemplo, en el coche por la ciudad y verme en una marquesina ha sido importante y, sobre todo, sorprendente. Gracias.